Buenas tardes a mi energético, yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy diferente y es que vamos a vídeo reaccionar a los 15 inventos más interesantes del futuro. Es un vídeo del canal de Texon muy interesante donde destaca aquellos inventos que pueden ser muy interesantes para viviendas, para autoconsumo residencial. Nosotros vamos a hacer un análisis de todos ellos y queremos que te quedes con cada uno para que luego en los comentarios nos dejes cuál es el que más te ha gustado. Dicho todo esto, no me rollo más, deja un buen like, suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Vamos con la reacción al vídeo de los 15 inventos y clientes para casa. El vídeo está en inglés pero he añadido los subtítulos en castellano. Cualquier cosa que quizá no se produzca bien lo comentamos. Vamos con la reacción. ¡Gracias! 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 The Swedish city of Gothenburg isn't known for its sunny weather, but it's where the Solros system was created. The idea behind it is simple. Capture sunlight and send it through a fiberglass cable to light up your rooms. The cable can transmit light over 100 meters, making it handy for both homes and shopping centers. On sunny days, Solros gives you around 10,000 lumens, which is like having eight 100-watt bulbs. A Solros system with four lights costs around $2,850. It might seem pricey, but think about how often electricity bills go up. ¿Qué es el primer invento? Me parece curioso. Hace poco subimos un vídeo a Instagram y al canal de YouTube donde hablábamos de SolarTube, que era una tecnología similar, pero donde no lo hacían a través de fibra. Hacían una canalización de la iluminación. En este caso, lo transforman en fibra. La verdad es que es curioso. No tengo muy en la cabeza de cómo es la tecnología en sí, pero parece interesante, eso sí. Me parece caro. Una bombilla. La verdad es que el día de hoy, si el gasto es relativamente pequeño, en comparación con el gasto de 2,800 euros en esta solución. In the past year, natural gas prices have surged by 115%, say these SunBank solar makers. That's why this water heater is a money saver and a green choice. SunBank solar is six times more effective than similar systems with solar panels. It relies on glass vacuum tubes with a selected coating. Also, SunBank solar, like solar panel heaters, qualifies for various tax benefits. The price for a 300 liter water heater is $4,000. En este caso, no es una tecnología tan poco novedosa. Estamos hablando de paneles termosolares. Estoy viendo desde hace ya mucho tiempo. Dentro de los paneles termosolares hay dos tecnologías. Quizá la que más estás pensando en ella. Y luego tienes los tubos de vacío, que es esta tecnología aquí, que es una tecnología quizá la evolución de la anterior, que funciona bastante bien. Yo desde mi punto de vista, creo que a nivel de vivienda, soy partido de instalar paneles fotovoltaicos y luego con un sistema aerotermia, ya tener agua caliente. Pero bueno, es una solución interesante, ¿verdad? ¿Qué es la solución de vacío? is about 50 by simply taking showers well the eco drain system holds the solution it's fitted onto your drain pipe and captures about 45 percent of the heat from the hot water flowing down the train this heat is then used to warm up the water heading into your water heater saving apartment owners money on water heating it might seem simple but the eco drain system is patented and it could pay for your dirty laundry en solo un par de años. Además, es diseñado para una instalación fácil, si quieres ponerlo en vertical o en horizontal. Si estás listo para hacer una compra, no te preocupes. El sitio oficial menciona que la venta de sistemas se termina en el año de año de 2024. Vídeos cortitos, no lo habéis visto en la vida. Y parece una solución, la verdad, es que muy interesante. Aprovechar el calor de la fricción del paso del agua por la tubería para generar calor. Comentan que será en abril de 2024 cuando esté a la venta, con lo cual ya veremos primero. Es una tecnología muy interesante. 2 billion people around the world lack access to clean drinking water. That's why innovations like Source offer a genuine lifeline. These are self-sufficient panels that generate water straight from the air. They have built-in fans that draw in air, which then passes through a unique material. This material traps water vapor and becomes damp. The resulting liquid is collected, purified and enriched with minerals. Source is powered by its own solar panels. The creators claim that this system can supply entire communities with water. This is because just one panel can produce roughly 5 litres of water daily. The cost for a single panel is $2,000. Esta sí que la verdad me parece una solución top. Para lugares con difícil acceso al agua me parece una solución top. De hecho, nosotros hemos preparado ya varios videos de esta tecnología en Instagram. Y al final es un panel fotovoltaico o tiene una parte de panel fotovoltaico que aprovecha para alimentar un sistema que extrae la humedad del aire. Extrae la humedad del aire y la convierte en agua. Es decir, a partir de aire consigues agua. Me parece algo muy interesante para eso, para localidades o sitios remotos donde no hay acceso al agua. Muy buena solución, muy buena tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero es algo ultra interesante porque estás aprovechando un espacio totalmente desperdiciado para generar energía, para generar electricidad. Y ahora sobre todo que estamos con todo el tema de la movilidad eléctrica, que es muy a full, es muy interesante porque también puedes acoplarlo con comprar un cargo de eléctrico a la propia marca sin a fotovolta y que sin duda creo que va a ser una revolución en los próximos años. Y no ha sido todavía, deberá ser en los próximos años. La movilidad eléctrica es más o menos la velocidad de la movilidad deléctrica, porque tiene 2.2 kW de capacidad. En otras palabras, un fully-chardado Blip-1 puede run a refrigerador por aproximadamente 2 días, así que, incluso durante eléctrico de la movilidad, los con este deslizante de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad pueden seguir trabajando sin problemas. Además, esta movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad tiene un interesante de la movilidad. Es cargar cuando eléctrico costó menos y te da la movilidad de la movilidad de la movilidad cuando eléctrico es pricier. Como resultado, Blip-1 usuarios pueden ganar dinero en sus billes de la movilidad. Puedes comprar este dispositivo por $800. ¿Qué pasa? ¿Qué la adaptabilidad de este tipo de dispositivo en vivienda? Normal, en vivienda conectada a la red. ¿En vivienda aislada? Por supuesto que sí. This is how the new design philosophy has shaped wind turbines. Thanks to it, designers have created the perfect wind generator for sloped roofs. It might appear small and not so sturdy, but compared to similar products, it's nine times more efficient. Specifically, the RB-1. ¿Qué coger poco pinzas cuando van a comentar que es nueve veces más eficiente? ¿Qué otro producto? Definirlo un poco mejor. ¿En qué te vas a esperar a decir que es nueve veces más eficiente? Creo que es un documento fácil de decir, pero que habría que justificarlo un poco más. Me parece una solución interesante este tipo de turbinas. De hecho, creo que también tenemos algún vídeo en el canal de Instagram. Sobre todo para comprarlo en industria, como lo están haciendo. Puede ser una solución interesante, lo bueno. Eso sí, para combinarlo con fotovoltaica, no es estaría solo, sino que lo estaría en combinación con paneles solares. ...as 5 modules can generate up to 2.7 kilowatts of power. The length of this bundle is 6.5 metres, making it easy to set up even on a modest-sized house's roof. To get the RB-1 running of full power, you'll need wind speeds of at least 11 metres per second. There's just one letdown, though. The team shares the prices only upon request. For those who can't, or prefer not, to set up solar panels on their roof, the smart solar blind solar gaps are a great alternative. They produce up to 150 watts from each square metre of window space, enough to power 30 LED bulbs. Even better, in certain cases, using solar gaps can cut your electricity bill by up to 70%. These blinds offer an extra perk by lowering air conditioning expenses. You can control solar gaps using voice commands, a smartphone, or via smart home systems, like Google Home. The cost for blinds covering about a square metre is $180. Esto me parece que me parece una solución curiosa e interesante. Sí que he visto vídeos de fotovoltaica acoplada a edificios a través de vidrios fotovoltaicos y demás, pero acoplarlo a la persiana me parece, la verdad, muy interesante. Dicho esto, vamos a hacer una pausa por aquí y vamos a las conclusiones del vídeo y también nos gustaría que nos destacaras justo en comentarios cuál es la tecnología de las que hemos visto que más te interesa. ¿Qué te han parecido estos siete inventos? Para mí, quizás los más aplicables podrían ser el de la persiana fotovoltaica, el de Codrine, también muy interesante, y para localidades muy remotas, el de Source, el que generabas agua a partir del recurso fotovoltaico. ¿Para ti cuáles han sido? Te invitamos a que nos dejes cuál ha sido la solución de las que se han mencionado en el vídeo más interesante para ti. Déjanosla justo aquí abajo en los comentarios, también deja un buen like y si vemos que este vídeo, este tipo de contenido también nos gusta, prepararemos la segunda parte con las otras, creo que siete, ocho tecnologías restantes del vídeo. Dicho todo esto, finalizamos por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!